Y esta es la razón en por qué ustedes están convocados en este lugar, es porque ustedes han servido, han servido a su comunidad, a su familia y en el ámbito donde ustedes se mueven sirven para algo y están sirviendo. Solo que hay una jerarquía de servicio de acuerdo al rol, la posición social, familiar, eclesial donde se mueve cada persona y lo que nos sustenta cada persona es nuestra dignidad. Por eso hay un principio ético de la bioética que estudia la vida humana, la salud, la ecología y la dignidad. Y la dignidad es una parte muy importante de la persona que hace ser que la persona es. Y como la persona es por su dignidad, eso implica que la persona sirve no solo para algo, sino para mucho. El problema es que nosotros no podemos, por las faltas de oportunidades o aún teniendo oportunidades, no podemos explotar esa capacidad que nos da nuestra misma dignidad. Porque aquí lo que vale es que somos, no es lo que tenemos y tristemente en una sociedad materialista, consumista, lo que vale es el tener sobre el ser. Luego cuando eso no se entiende bien, que lo que vale es lo que tengo, que es lo que tengo, dinero, posición social, rol social, grados académicos, entonces valgo. Y alguien que ha entendido así es pobre, porque no ha entendido la esencia de su ser, porque lo que vale es mi ser, es que soy lo que soy y por lo que soy sirvo para mucho. Por eso ustedes los que están aquí con grados académicos o sin grados académicos, con una posición social o con un rol social, es que sirven para mucho, servimos para mucho. Eso es lo que hace el amor, eso es lo que hace el amor cuando se entiende el amor en su profundidad. Ahora si nosotros podemos deteriorar la definición del amor y reducimos el amor a un simple placer, hay una corriente de pensamiento que nos ha afectado mucho, a muchos, aunque no podemos entender en profundidad, aunque no podemos entender en profundidad esa corriente, que es el hedonismo, que es el hedonismo, es buscar el placer por el placer. El amor entonces se ha reducido el placer por el placer. Luego entra el maquiavelismo, luego entra el maquiavelismo, maquiavelo también ha hablado de estas cosas. Hay un librito muy bonito, El Principito, cuando uno lee y habla ahí del maquiavelismo. Entonces aquí lo que vale es el tener sobre el ser, cuando lo que estamos aquí valemos por lo que somos y por lo mismo estamos aquí. Si ustedes no valieran hermanos, ciudadanos de Pazún, si ustedes no tuvieran un valor por su ser, no tendría sentido la presencia de ustedes acá. Alguien tiene que mover el ajedrez, alguien tiene que ordenar las cosas y gracias a Dios nuestras sociedades de Guatemala, nuestros pueblos tienen una estructura y esa estructura, ustedes ya la saben muy bien, alguien tiene que encabezar un pueblo, pues el señor alcalde y su corporación, luego se van dando los liderazgos, se van reestructurando los lugares para poder servir mejor. Y cuando uno ama, entonces uno trabaja en equipo, no en grupo. Y cuando se trabaja en equipo, cada uno aporta mucho o poco de su ser, depende cómo ha entendido su ser. Y cuando aportamos mucho de nuestro ser, al trabajar en equipo, se logra el desarrollo social, civil y sobre todo la realización personal. Que yo me sienta más humano y luego tengo que proyectar esa humanidad a través de mi servicio. Gracias cuando se entiende el amor en su profundidad. Por eso el trabajar en equipo, cada uno tiene sus propias responsabilidades. Y allí es donde uno va viendo el sentido del valor en la propia vida. Un valor es algo que tiene sentido para mí. Y aunque sea un valor subjetivo, el valor objetivo tiene una proyección social que tiene un sentido a nivel social y no solo personal. Ustedes, no cabe duda, han proyectado muchos valores humanos en su comunidad, donde ustedes se mueven y de acuerdo al rol y la función de ustedes, han proyectado muchos valores. Y esos valores hacen a que el ser se proyecte y luego se logra el desarrollo. Cuando se llama, cuando se llama, se busca el bien común, es decir, se piensa en el otro que también sirve para algo. El otro no significa, por el hecho de no tener un puesto o un rol social, no es nada, no. Independientemente tenga o no tenga, ese otro sirve para algo, es alguien. Luego el bien común me lleva también a servir y a amar al otro.